Música Maguanderero, panito muy huea Cenga queien, diga correntua A se baribago ya que piompea Maguanderero, panito muy huea Cenga queien, diga correntua Hace baribagos ya que vi hombre Abañaguita, bono chica tobe amor El yoto ya que, que hombre ya y toque a musiquí Abañaguita, bono chica tobe amor El yoto ya que, que hombre ya y toque a musiquí Una bono, que hombre ya y toque a musiquí Una bono, que hombre ya y toque a baribu Quieraba con él, hacen a quien trape con la goya Una bono, que hombre ya y toque a baribu Quieraba con él, hacen a quien trape con la goya Música Música Quieraba con él, que hombre ya y toque a baribu Música 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 Música